y bueno vamos a irnos un poquito al principio otra vez de tu historia sé que a los 8 años entraste a un colegio aquí en San Luis que se llama el colegio Julián Carrillo ¿cómo fue que llegaste a esa escuela y cómo fue o cómo se dio el caso? y eso fue gracias a mi abuelo materno que conocí al entonces director de la escuela estatal de iniciación musical Julián Carrillo que era el maestro Carlos Zundiano entonces realmente un día pues dijimos bueno si el niño realmente está interesado en estudiar música pues vamos a llevarlo a una escuela de música y vamos a ver en qué resulta entonces me llevaron yo tenía aproximadamente 8 o a punto de cumplir 9 años y es que yo hago este examen como de aptitudes para ver qué era lo que a mí más me interesaba y ahí es cuando yo comienzo a estudiar pues de manera profesional porque si es una escuela de iniciación musical certificada por la secretaría entonces realmente es un plan de estudios pues avalado sí para niños este de tempranas edades pero totalmente dentro de un procedimientos profesionales de educación platícame un poquito más a fondo como un niño de 8 años 9 años con esa mentalidad o con esa pues si actitud podríamos decir estar en una escuela ya pensando que pues estás aspirando para ser músico profesional fíjate que fue complicado porque yo sí sabía que me gustaba la música pero realmente no estaba seguro dónde iba a terminar no un ejemplo de esto es que yo comencé estudiando guitarra en la Julián Carrillo y ya en el último periodo en esta escuela es que yo me doy cuenta que realmente me interesa especializarme en la composición musical entonces yo pues prácticamente cambio de área y pues también decirte que entrar en un régimen de estudio así pues para un niño de esa edad es bastante complicado yo pensaba pues que iba a ser más más sencillo pero era muy difícil no porque yo iba a mi escuela normal en la mañana de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde y a las 4 ya tenía que estar en la escuela de música y a veces salía 9 10 de la noche entonces eso para un niño era bastante complicado perdón tú ibas a la escuela normal de 8 a 2 de la tarde y después en la tarde la de Juan Carrillo eso para un niño realmente pues a esa edad hay muchas cosas que uno sacrifica y yo pues no dudo que muchas veces me haya querido dar de baja pero no es gracias a mis papás y este conocimiento pues de la disciplina que también eso viene de familia eso te iba a comentar supongo que una de las bases que te dio a esa escuela es la disciplina totalmente uno cambia su perspectiva yo entré ahí y yo pensaba que iba a ser estrella de rock pero luego te das cuenta que las cosas realmente no van por ahí realmente te das cuenta que estás estudiando algo en serio algo profesional y te cae el 20 y la verdad es que me haya caído el 20 a una edad tan temprana la verdad yo creo que gracias a eso es que pues he logrado lo mucho o poco que tengo actualmente Jerry mira cuánto tiempo me hiciste que estuviste 6 años en la Julián Carrillo 6 años de iniciación musical correcto gracias 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 gracias